¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no unimos los cumpleaños, el de mi hijo David con el de Yoli? La diferencia es, y la razón es, porque nuestros invitados se sienten robados. ¿Dos regalos, un plato de comida? Pues no, ¿verdad? Entonces, pues, querimos, que quisimos hacer a David aparte y a Yoli aparte para que cada quien tenga sus invitados y cada quien disfrute de su día, de su cumpleaños. Pues es bonito en la mera fecha. Y pues yo sé que a lo mejor a algunos, pues, no les va a parecer y a otros sí, pero pues así lo quisimos hacer, cada quien pueda disfrutar de sus invitados, de su fiesta, de su comida. Y pues quiero invitarles a todos ustedes a que miren el video hasta el final y nos acompañen. Les vamos a grabar un poquito de lo que vamos a hacer de comida y de nuestra familia que va a venir, nuestros invitados, que tenemos invitados el día de hoy para acompañar a Yoli en su día. Y bueno, mi gente bonita, pues nosotros vamos a acompañar el cumpleaños de mi hija. Lo vamos a festejar así con un rico pozol de puerco. Y pues les quiero a ustedes ahora sí que mostrar mi receta. Y quiero que, pues, ahora sí sí, miren ustedes cómo lo preparamos nosotros. Bueno, yo, es a mi estilo. Y pues aquí ya me di una adelantadita para poder, este, ahora sí sí que esté toda la fiesta incluida, ¿verdad? Y aquí les voy a mostrar, mi gente bonita, miren, yo aquí ya tengo... Espérate, espérate, espérate. Oh, aquí mi esposito se fue a cortar unos pinzancitos, ¿cómo le conocen por guamuchis? Pinzanes, tienen harto. Sí, ya me están ganando. Cómentelo, cómentelo. Ah, está caliente. Están calientes, aquí mi esposito se fue al palito de abajo, tenemos un pinzane aquí mero. Y bueno, ahora sí sí, ya David ya los probó, ¿están buenos? Nah. Nah, están buenos. Miren, mi gente bonita, aquí ya tengo el granito reventado, como le puedan decir, cocidito. Y pues este, yo lo puse un día antes. Este, este pozol o grano de maíz, como ustedes le llamen, es del niscomel que nosotros ponemos para hacer las tortillas. Hay de este, para pozol, maíz de pozol, que venden. ¿Por qué no compré de ese maíz? Porque viene descabezado y viene más grande. No lo compré por la razón de que hay en veces que ya tiene tiempo allí. Y este, pues es de nuestro maíz que sembraron entonces, que sembró mi esposo. Y pues entonces, maíz nuevo. Y pues, yo sé que a muchos no les gusta porque tienen la cabecita, no importa, no pasa nada. Bien cocidito, no hay problema en el granito. Así que yo quise prepararlo de maíz nuevo, de que hacemos las tortillas. Está bien cocidito, lo puse anoche. Bien cocidito para que se cociera todo su tiempo. Aquí ya lo tengo. Yo puse tres sartenes de los que nos ponemos, de los que echamos agua, que nos lavamos las manos. Esa fue la cantidad. Tres de esos sartencitos que puse yo a reventar. Está haciendo un poco de aire, ya saben que aquí ya de cuando estoy al aire libre. Y aquí está, ya les voy a mostrar, la carnita deshebrada de puerco. Son cinco kilos de carne de puerco. Y ya está, ya me está volando mi greña como Rampuncel. ¡Qué Rampuncel! ¡Ay, Diosazo! Y aquí están el guajillo. Son 200 gramos de chile guajillo. Ya me voy a retirar mi pelito para poderlo guisar, mi cabello. Pues, porque si no, se puede caer un cabello allí. No queremos que pase eso. Si no van a decir los invitados, ¿qué pasa aquí, verdad? Y pues ahorita les voy a mostrar los contimentos y la molida y la guisada y la preparación. Porque ya tenemos listo casi ya todo. Me quise adelantar un poquito para que no fuera tan aburrido y tan largo el video. ¿Ok, mi gente hermosa? Así que les voy a mostrar en lo que me pongo un mandilito porque yo pues ya me quedé lista para la fiesta. Y pues para recogerme mi pelo, para poder preparar el guiso. Espero que miren el video hasta el final y nos acompañen. Bien, mi gente bonita, ya aquí les muestro los contimentos. Entonces, pues siempre hago los molotitos así de lo que le voy a poner de cuatro en cuatro. Poniéndole, le he puesto comino, ajo, pimienta, pimientita y clavito y un poco de orégano. No tiene mucho. Y esto lo vamos a moler para poder preparar nuestro, ya aquí ya tengo nuestro pozol. Aquí ya tengo caldito con agua, un poquito. Y guajillo y le vamos a ir poniendo de una vez ya nuestros comestratos para ir preparando nuestro guiso. Y pues un poquito de ruido. Ustedes ya saben a dónde andaba la tapa. Bien, mi gente bonita, aquí ya pusimos la cazuelita con un poco de manteca de cerdo. Y vamos a guisar nuestro picante. Vamos a echar un poquito de cebolla para requemarla. Para que tenga saborcita de la buena. Y por aquí le vamos a ir poniendo un poco de cebolla que se vaya requemando. Para ahorita poder guisar nuestro picante. Y vamos. Ahorita vamos a estar guisando ya nuestro picante. Para que se vaya mezclando. Así nomás, así nomás. Ya vamos a dar otra pasadita. Vamos a poner un poquito más. De nuestros chiles. Y la agüita. Un poco de ruido. Vamos a ir. Aguando los sabores. Bien, mi gente bonita. Pues ya hemos preparado el chilito o el picante con todos sus olores. Y ahora después de guisarlo. Lo vamos a vaciar a donde ya tenemos el granito con el caldito. Para que se junten los sabores. Y suelte todo su sabor el caldito con el picante. Y le vamos a poner también la carnita para que vaya soltando su sabor y quede exquisito. Este pozolito se debe al cumpleaños de nuestra querida y hermosa mi niña Yolita. Entonces pues esperamos que les guste nuestra receta. Y que pues ustedes puedan disfrutar en algún momento que ustedes gusten hacer esta receta. Puedan disfrutarla con su familia. Ya verá que les va a encantar a todititos este rico pozolito. Espero que les guste esta receta mi gente hermosa. Y ahora pues ya está hirviendo. Como ustedes ven ya está hirviendo. Y vamos a pasar a nuestro granito para unir el sabor. A la olla. ¡Ay Dios! Ahí está. ¡Ay! Sí, sí comí. Y aquí vamos a vaciarle nuestro picante. Miren nomás mi gente. Por aquí le puse tres hojitas de laurel y un poco de... Ay ya se me olvidó. De orégano. Así suelto. Ya ve que lo muelen para ponerlo al plato. Y pues aquí yo no lo molí. Así que vamos a ir a... Vamos a batir nuestro pozolito. Miren mi gente. ¡Ay qué rico! No hombre, ya quiero un platito. ¿Tú? Y Josefita me está ayudando ahora a grabar. ¿Por qué? Por allá andan alistándose los demás para la fiesta. ¿A qué vamos a estar? Ahora sí sí de manteles largos. Miren nomás mi gente. ¡Oh! Miren nomás. ¡Qué ricura! Ya el granito este... Yo lo puse... Cuando lo pongo a cocer. No le pongo sal. Hasta que el granito ya está como... Casi ya para estar cocido. Entonces ya le pongo sal. Y ya le pongo una cabecita de ajo. Y un pedazo de cebolla. La mitad. Pero aquí como ustedes ven. Fue mucho. Le puse una cebolla entera. Y una cabecita de ajo que estuvo. Para acabarse ya de cocer bien. Y que tuviera otro sabor. El granito. Entonces pues ya ahorita nomás vamos a esperar que hierva. Y le vamos a poner la carnita para que vaya soltando el sabor. Ya mi gente bonita. Ahora sí sí le vamos a agregar la carnita. Yo la deshebré. Porque ya ve que uno lo compra quiliado. Y pues está en bolita. Yo la tuve que deshebrar. Para que algún de más se nos alcance. Y pues aquí ya les muestro. Miren. Ya está empezando a hervir. Para que hierva junto con la carnita. Le vamos a ir vaciando la carnita. Ay Dios. Se pegó. Ahí vamos a ensuciar la de la cámara. La carnita. Y la vamos a ir acomodando. Dan la meneadita para que se vaya incorporando. Miren nomás mi gente. No, ya se me antojó hasta para unos tacos. Esta carnita. Miren. Queremos que nos alcance mi gente hermosa. Para que vaya agarrando también el sabor. De nuestro granito. Y del caldito. De la carnita. Y de los condimientos. Y el picante. No hombre. Miren nomás. Miren nomás mi gente. ¿Quién se la está antojando? Pues ya sabe. Huele. Vénganse. Vamos a disfrutar un platillo bien rico y bien delicioso. Miren nomás. Miren mi gente hermosa. Así es como va quedando este sabor. Bien rico y delicioso. Nomás. Así. Ya nomás vamos a esperar. Que hierva. Porque le puse sal al granito. Ya tiene sal. Y la carnita. Ya me andan distrayendo. La carnita también ya tiene sal. Entonces ya no nos vamos a esperar. Y probar. Que hierva. Para que el sabor se continente. Los sabores. Y ya después probamos. Si le hace falta. O ya si está bien. Porque no lo queremos salado. Mejor que le pongan. Ni no que después va a estar salado. Después como lo vamos a arreglar. Ya en vez de estar bueno. Después va a estar desabrido. Así como está. Está súper bien. Ustedes ven que es alto. Mi gente hermosa. Invitamos. A nuestra familia. Toda. En el. En el cumpleaños de David. También invitamos a todos. Pero unos no vinieron. Y otros si pudieron venir. Entonces. Hoy esperamos. Que se nos llene la casa. Y que no quepamos allí. Pero bueno. Mi gente hermosa. Ahí está el pozolito. Nada más vamos a esperar. Que hierva. Y mientras. Pues vamos a ver. Cómo va la cumpleañera. Porque ya la mandé. A que se ponga hermosa. Y ahorita. Pues en lo que le echo. Una peinadita. Para dejarla bella. Ya es bella. Pero otro poquito más. ¿Verdad? Y pues. Ahí les voy a mostrar. Y sigan viendo. Y esperen el video hasta el final. Este. Comenten. Mi gente hermosa. Y los invito a que se suscriban. A que sean parte de nuestras vidas. Y que sigan viendo nuestros videos. Y pues. Ahora sí. ¿Qué más? Que comenten. Que compartan. Y bienvenidos todos. Y gracias por el apoyo que nos britan. Aquí les presento a mi cumpleañera. Miren nomás una pasadita. Mi niña preciosa. Miren nomás. Ya. Ya te bañates. Ya. Bien bañadita. Aquí está mi niña cumpliendo sus once primaveras. ¿Contenta o no contenta, mija? Mucho. ¿Mucho, mucho? ¿O poquito? Mucho. ¿Qué estás esperando ahorita? Los invitados. Y los del canal que se vengan también, ¿no? Todos los que nos están viendo. Se acongoja. Dirán, no va a alcanzar la comida si se vienen todos. Y sí, es cierto. Aquí les presento a mi niñita. A mi Yolivet. Que está cumpliendo once añitos de vida. Estamos agradecidos con Dios por la vida que le da a mi niña preciosa. Y es la más chula. Uh. Bien bonita mi niña. Ahí está. Ahí se las presento. De azul. Hoy se quiso vestir mi niña. Gracias a la que le regaló el vestidito. A la señora preciosa que se lo mandó. Graciotas por ese regalito que recibió mi niña. Y a todos los que le dieron también para esta fiesta. También se le agradecemos por ahí. A quién, Yoli? A quién, Yoli? ¿Quién te mandó para tu fiesta? A Doña Bella. Recio porque no dieron. A Doña Bella. ¿Y qué le mandas decir a Doña Bella? Que muchas gracias por lo que nos mandó. Muy bien. Ahí está Doña Bellita hermosa. Le agradecemos que nos haya mandado un regalito para Yoli. Mil gracias. Y que Dios la bendiga y la prospere. Porque si no, Yoli no estaría hoy de manteles largos. No es cierto. Sí, sí. Con quiera le vamos a hacer su fiestecita. Y le agradecemos ahí a nuestra querida amiga Doña Bella. Que Dios me la bendiga. Aquí miren. Aquí está tostadita. Les explico. Esta tostadita es la que vamos a acompañar. El rico pozolito que vamos a disfrutar con la familia. Esta tostadita yo la preparo, mi gente hermosa. Y aquí tengo los frijolitos ya. La verdurita y la cremita. Y así vamos a disfrutar con estas ricas tostadas hechas por mis manos. Es tortilla hecha a mano. Preparada para acompañar esta delicia de pozol. Aquí les voy mostrando, mi gente bonita. Y espero que les guste nuestro video. Aquí les muestro un agüita de jamaica natural. Que me hice para ahorita acompañar nuestro platillo. Nuestro pozolito. Y aquí me hice una gelatina para la cumpleañera. Una gelatina de leche. Miren de fresa. Y fresa, no, grosella de agua. Yo dije fresa, como es color fresa. Esta no les pude pasar como la hice pasita. Paso después, les muestro. Ya nomás tantito porque pues quería mostrarles. Miren, bien buena. Al ratito con una rebanada de pastel. Vamos a disfrutar una rica gelatina con todos los invitados. Miren, así. Bien bonita y bien durita. Eh, nada adeguada. A ver, vueltela pues así. Ajá, se viene. No, no, que está dura. La puse, este, le eché grasita para poderla desmoldar. Para poderla cortar. Ahora diga, no, está dura, pero no, está pegada. No, no, no. O sea, aquí ya nomás puedes pegarla. Ya nomás se le hace así alrededor con un cuchillito, un tenedor. Y ya se vacía. Sí, sí se va a poder desmoldar. No digo, se va a ver. Pero ahorita no quiero desmoldarla porque todavía no es hora. Todavía no. Primero vamos a comer y ya después vamos a partir el pastelito. Y vamos a acompañar con una gelatina. Uy, ya les muestro. Y que te sigan viendo. Ya, mi gente bonita. Ahora vamos a preparar las tostaditas que hice con mis manitas santas. ¿Qué? Es un desil. No, bien. Aquí están, miren. Estas tostaditas, yo las preparo. Nada de andar comprando, no, 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 no. Aquí las hicimos, las pusimos a secar y luego a dorarlas, miren. Con cremita. Ahí, ahí sí salsita. Esa salsita está ya dentro de la mesa. Allí que le vayan poniendo. Ahora sí, sí, al gusto porque está biopicosa. Y aquí el repollo bien lavadito guía. ¿A qué le dicen repollo? Es mi duda. Pues hasta llama. No, es que sepa es verdura. Pues todo es verdura. Es un repollo. Si vas a comprar, pues dices verdura, le nombras a toda. Estás peinando el aire. Tanto que me costó peinar. No, es que sí. Sí. Yo cuando dicen repollo, me imaginé que era este... Pollo. Pollo, ajá. Pollo. Aquí andamos así en las tostaditas. Que viene nuestra primera invitada ya. Agárrese bien porque ahí está fea la escalera. Miren nomás. Dios le bendiga. Ahorita vamos a preparar nuestras tostaditas. Y luego le vamos a poner su quesito. Miren. Miren nomás que la compañera. Miren nomás. Qué alfi. A ver, una sonrisita. Una sonrisita. Se colma los dientes de conejo. No me atrasan viendo. Son los más hermosos porque son tan fuertes. Ella sabía que si no nos iba a usar. Miren. Toma algo chiviada porque no quiere salir. Ahora sí, yo digo que vamos a ocupar unos platitos ya estos para que aguanten. Lo caliente. Y a ver, ¿qué vas a mostrar? El pozo. Sí, porque es mi que a ti comer. Mira nomás. A su mecha. Casi no me gusta. Se me antojó. Mira. Mira. Guau. Guau. Y que fuera que cosa. La emoción, mijo. Mira nomás. Uh. Qué delicioso. Josefita. Vale. Ven porque Yoli se va a quemar. Ándale, esperancita. Miren. Mira nomás. Oh. ¿A quién se le antoja? Pues que vuele. Que venga para que nos acompañe. Mmm. Rico, rico, rico. Mira nomás. A ver, ven. Mira nomás. Uh. Qué chilada. Uh. All fit. Todo se estrenando. Buen rofito. Ah. A ver, Yoli. ¿Tú quieres estar harto, verdad, Yoli? No, poquito. Poquito. Ah, la cumpleaña tiene que comer harto. Cuando era chiquita, ni comía. Márale. Ah, de pintarte. No. Ella sin a esa, entonces. Ahí voy, ahí voy. Uh. Mira. Uh. Qué rico. Mira nomás. Está bueno, mija, ¿sí o no? Sí o no. Oigan, la verdad, no están mintiendo. A ver, cumpleañera. ¿Qué tal está? Bien bueno. ¿Segura? Uh-huh. Bueno, güey. ¿Sí te gustó? Mucho. Bueno. Lo probé sin seguridad. ¿Y tu tostada? No puede ser. Sí, con las tostaditas, refresquito y el agüita de Jamaica, ahí nomás para contimentar el sabor y ahí les dejo, ahí les voy mostrando poco a poquito el que falten que lleguen. Y los demás, acá mi esposito, mira nomás. Uh. Ahí, Chami, mira la tostadita, ahí nomás suave. Miren. Pura chulada. Harto picante para que se ponga la cosa bien buena. Sí, sí. Y el pozolito no se diga, pura chulada. Uh-huh. ¿Cuál agarraste? Oh, miren nomás, aquí ya mi esposito irá. Te falta que lo arregles con cebollita y todo nomás. No, ahorita, espérame, vamos a paso a paso. Los pasitos nos echamos dos platos. A la mera, ¿uno? No, por fin. Ahora pues. Miren, es mucho, tía. Por si no la conocen, Emma Vlogs. Sin familia. Nomás con Dylan. Sin familia. Viene sin familia, viene de soltera. Soltera, híjale. Ahorita llega, ahorita llega. ¿Ya le hablé? Sí, a poco. ¿Qué vas a traer, papá? No, no, ya. Mi masa fue al doctor. Se le enfermó una grande. Ah, ya. Mira, a mí mío, papá. Mmm. La leche llena. La leche llena. Famosa por su risa. Sí. No se va a costar. Marcos, Marcos, Marcos. Dice, yo no voy a salir. Ah, porque está allá que te miren los norteños. No lo voy a pasar para allá. Era mi mío, papá. Con sus bigotes de oro. Ah, no, perdón. De plata. Todavía le faltan unos añitos más todavía para el de oro, ¿verdad? Está chulo, mi mío, papá. Era, pues. Te vas a tener nerviosa y le va a agarrar a la tostada. No, para usted comer. Eh, eh, que yo. Hello. Eh, eh. Me necesito acostumbrar. Sí. De modo. Salve, en la cámara. Está con pura familia, así. Avisa. Avisa. Eh. ¿Sabes a Lenzón? No. Ah, ya, le mandan saludos para todos. Deliciles. Ah, sí. Adiós. Adiós, chelito. Eso sabe. Es que vi a doña Elia. Está bien, el listo. Echelito. Chivo. Ándale. Ah, eso se llama los... Uy. Era mi cuñado Valdemar. Órale, Valdem. No, no puede hablar ahorita. Órale, Valdem. No puedo hablar, espérame. Tres horas más tarde. Un minuto después. Ya, a mí sí. Ya, algo bajito, ¿sí? Alpaco. Ah, sí. Quédalo. Él es. Llámame, vamos a ver el gusto. No te estoy agarrando. No te estoy agarrando. No te estoy agarrando. No sé, pero no sé si sean hermanos, pero no se parecen, era. Mi cuñado Valdemar tiene su cara diferente y mi viejo también. Aquí hubo algo raro. ¿Quién será el raro? ¿Quién será el raro? No sé qué pasó aquí. Sí, ya no me gustó. Ah, voy a sacar el pastelito. Aquí está el pastelito de Yoli, ¿tá bien? Ahí está, un pastelito de creaciones, Mari. Aquí está la mera, mera pastelera. Uy, a ver, Mari. Eso. Hace sus ricos pasteles. El que guste. Pedidos, nomás digan. Sí, para todas las ocasiones. Ajá, para todo evento. Aquí se los elabora. Creaciones, Mari. Presente aquí, para que ustedes la conozcan. Ella es. Ahí está. Estas son las mañanitas que cantaba el rey Dalí. Hoy por señas de sus santos te las cantamos así. Despierta, Yoli, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡A la triqui, triqui! ¡Ja! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la bimbomba! Yoli, Yoli, ra, ra, ra. ¡Quieren muerda! ¡Que le muerda! ¡Que le muerda! ¡Andale, Yoli! ¡Que lo parta! ¡Quieren poquito! ¡Quieren poquito la vela! ¡Yo no te refugio! ¡Dale! ¡Quieren poquito! ¡Quieren poquito la vela! ¡Dale! ¡Para una foto! ¡Andale! ¡Andale la foto! ¡Tenla de cuchillo! ¡No va a poner el cuchillo! ¡Muerdele! ¡Muerdele! ¡No te va a reempogar! ¡No te va a reempogar! ¡Ándale! ¡Quieren ahí hasta acá! ¡Poquito! ¡Poquito! ¡Nomás tú aquí! ¡No te va a reempogar! ¡Ah! ¡Poquito! 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 ¡Muerdele! 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 Si no, voy a agarrarlo, voy a meter así. ¡A la una! ¡A la dos! ¡Yára! ¡Muerdele! ¡Poquito! ¡Muerdele poquito! ¡Poquito! ¡Ya no quieres morderle! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hasta abajo! ¡Hasta al tope! ¡Andale! y ahora si ya se puede casar, ya se puede por ti un pastel sácale más, ya, ya, eso está si, no quiso morderle, a la fucha, es que veo que era poquito, era que si cae todo, se iba a acabar ay, la gelatina, ya, 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 se pueden pasar a soltar, ya pero la, no, le hicieron una para la gelatina si, pasa, mira, si no, ahí va a ver a Jan a ver, pues, Goli ¿cuándo? que lo sabrá no lo vas a guardar, no lo vas a guardar, ya te lo vas a guardar ya te lo vas a guardar, ya te lo vas a guardar, si no vas a guardar a una persona no hay que decir su nombre Revan Pris hola público hey un saludo para la plebe voy a decir un saludo para la plebe oh, ese plebe me queda a mi no parece germán yo con que me la ponga oh, va muy rápido, entonces va más rápido y este no lo enseñaste? ah, sí, ya y esa cosa que es? oh y un regalito aquí en la tarjeta dice, no te cases nunca a Jolie jajaja si si si, así dice me lo saca yo creo que ella sea la cumpleañera oh es una bolita sacalos para que de perdida miren ah de veras para venir el palito de la escoba tu no lo haces nada de emoción acárate es para ella me queda también a mí yo le hubieras dicho a ti también a ti me quedan las piezas también y no fue una mira David te ganó Yoli Yoli nos está abriendo más rápido yoli ¿qué voy? gato ya oooooooooooooooo hazlo 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 lleno de café o de licuado jajaja 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 es una bolsa ooooooooooooo una cabrita quieres ver? es una bolsa suave ay que prisa ay no pues es tuyo jajaja 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 ooooooooooooooooooooo yo pensé que era algo enredado adentro ¿qué es? la madrina la madrina se cayó el billete se cayó el billete se cayó el billete se cayó el billete se cayó la mecha se cayó la mecha a ver a ver a ver ay Yoli a la mecha ahhh vuelta vuelta una cenicienta una cenicienta ven y ven esto no bueno eso fue todo a ver que dice la casa no esto es para mi mira es de su tía ahhh de su tía Laura ajá mi madrina uuuu bueno jajaja 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 eso todos no se por favor no se los lleven entreguenos jajaja 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 bien mi gente bonita pues les agradecemos que hayan visto el video hasta el final gracias por estar acompañándonos en el cumpleaños de mi hija Yoli y pues los invito a que se sigan suscribiendo a nuestro canal sean parte de nuestras vidas gracias por comentar gracias por compartir y pues aquí estamos su familia y muchas gracias por ahora si si que acompañarnos hasta el final del video que dios me los bendiga me los guarde y nos vemos hasta la próxima siguiente videitos gracias